Castellón contará con un archivo histórico provincial que estará ubicado en el antiguo Colegio Universitario de Castellón, el CUC. Se ha presentado ya el proyecto de esta obra que ha sido una reivindicación histórica de la ciudad ante el Ministerio de Cultura. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, quien ha trabajado durante esta legislatura para que esta petición viera la luz, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta obra que se une a las muchas otras que también se han ido tramitando durante estos últimos cuatro años. El que hayan conciliado durante todo este tiempo con nosotros un trabajo conjunto que hace que este proyecto siga para adelante, que el Castellón Bell ya tenga una fecha también de inauguración, que esté acabado ese proyecto en varias fases que se ha producido, de un colegio, ese colegio que está al lado de este CUC, que también será un colegio nuevo y que será inaugurado también de la mano de la Unidad Valenciana. En fin, de dar respuesta eficiente y respuesta rápida a esas reivindicaciones que se plantearon desde el Ayuntamiento con toda la responsabilidad y con todo el rigor que se merecen estas infraestructuras. Gracias al trabajo conjunto de las administraciones, Ministerio, Ayuntamiento y Generalitat, el Archivo Provincial de Castellón será una realidad. Se plantea una remodelación total del edificio del CUC, para lo que se cuenta con 12 millones de euros. Una de las peticiones del alcalde de Castellón es que se utilizara la cerámica en el revestimiento exterior como símbolo de la ciudad de Castellón. Ya han respetado una de las voluntades que les pedimos, me acuerdo cuando les dije que a ver si podía tener elementos cerámicos y el que tenga revestimiento cerámico para nosotros también es muy importante. Será una muestra más de este laboratorio de experiencias cerámicas, de este City Lab que tenemos en Castellón. Se estima que el proyecto estará finalizado a finales de 2018, fecha en la que Castellón tendrá un edificio para proteger y conservar el patrimonio histórico de la ciudad.